bienvenidos mis queridos hermanos a este espacio de meditación en una nueva palabra viva agradecido y agradecida con el señor por permitirme compartir con cada uno de ustedes en este espacio el día de hoy pues me acompaña nuestro hermano wilson muy buenas tardes hermano wilson cómo está hola vivían todo bien gracias a dios un saludo fraterno para ti de paz y bien y un saludo fraterno de paz y bien para todos los que nos ven y nos escuchan por este medio y por las distintas plataformas de su ya para medios hoy estaremos compartiendo un tema muy interesante con motivo del comienzo de este mes consagrado a la biblia entonces quédense con nosotros que estaremos compartiendo un tema muy interesante así es y como nos decía nuestro hermano wilson pues hoy venimos con nuevos temas nuevos proyectos y es por eso que les invitamos a que nos puedan seguir en las diferentes plataformas digitales de su ya para medios pueden ser por youtube por facebook para que se puedan conectar con nosotros por medio de esas plataformas y el día de hoy como nos mencionaba nuestro hermano wilson pues empezamos en una nueva línea aprendiendo porque sabemos que este mes viene el mes de la biblia y como buenos cristianos debemos de saber ese plan perfecto de dios por medio de esas escrituras que nos ha dejado para eso mi hermano le invito a que ahí donde está donde nos está escuchando donde nos está observando pueda adoptar una actitud de oración y aclamemos la presencia de espíritu santo sabiendo que sin él no podemos hacer absolutamente nada es por eso que le invito hermano a que se coloque en esa actitud y que entregue todas sus necesidades al señor para que podamos orar juntos y clamar a una sola voz espíritu santo espíritu de dios hoy venimos ante ti jesús para que seas tú morando en nuestras almas en nuestra vida en nuestro corazón llénanos con tu presencia con tu poder de igual manera te entrego a la vida de nuestro hermano wilson para que seas tú utilizándolo como un instrumento tuyo que puedas dar en él palabras que edifiquen palabras que muevan palabras que transformen vida señor ayúdanos danos ese oído para poder escuchar tu palabra y poder ser evangelizadores en tu honor y toda gloria por los siglos de los siglos hermano wilson continuamos gracias hermana vivia y comenzamos esta reflexión pues consagrados al padre al hijo y al espíritu santo y como usted muy bien lo decía pues estamos comenzando un nuevo mes un mes consagrado a la sagrada palabra de dios a la biblia con motivo de que este mes pues también celebramos como iglesia una fiesta hermosa memoria de san jerónimo que como ustedes muchos sabrán es el que tradujo por primera vez la biblia de los originales griegos de los originales hebreos y algunos textos de arameo a la vulgata en su versión vulgata que con el idioma latín entonces un tema interesante pero este mes con esta serie de reflexiones la vamos a comenzar con temas interesantes y el primer tema que queremos compartir con ustedes es el tema de los nombres que recibe la biblia o los nombres los distintos nombres que recibe la biblia o la palabra de dios debemos saber de que la biblia ha tomado varios nombres siempre orientados a la iluminación de que es palabra de dios la que recibimos cuando abrimos el texto y nos encontramos con esa riqueza preciosa pues bien vamos a comenzar con el primer nombre que se le atribuye a la palabra de dios y el nombre más general de hecho con el que más la conocemos es el nombre de la biblia pero aquí ya resurge una pregunta por qué tiene ese nombre la palabra de dios de la biblia debemos saber de que la biblia como nombre viene de el griego biblos y biblos era la ciudad donde se hacían los papiros en grecia de ahí el nombre de que la palabra de dios tuviera también el nombre de biblia posteriormente en griego también se pronuncian los libros o los pequeños libros con el nombre de biblia siendo así entonces que esta palabra nos orienta a llamar a el compendio de los 73 libros que tiene la biblia como libritos pequeños libros o conjunto de libros o biblioteca de libros entonces por eso es que el primer nombre con que nombramos a la palabra de dios es el nombre de biblia porque es un conjunto de libros o un conjunto de libritos que están organizados que están en un compendio para formar una pequeña biblioteca el segundo nombre que recibe la palabra de dios o la biblia que es también conocido es el nombre de sagradas escrituras la palabra de dios es escritura y esta palabra viene del escribir la biblia se denomina entonces sagradas escrituras porque es el mensaje dictado por dios y que algunos ajiógrafos que son los que se encargaron de recibir el mensaje y escribirlo en algunos rollos en algunos papiros en algunas tablillas se encargaron de escribirlo siendo así entonces que es escritura porque fue descrita por el señor durante mucho tiempo y estos ajiógrafos o estos que pusieron oídos atentos a esta palabra dictada por el señor la fueron recibiendo la fueron asumiendo la fueron haciendo suya y posteriormente la fueron transcribiendo por escrito en tablillas en papiros o en pergaminos y es sagrada también porque porque el que la dictó porque el que la dictó a lo largo de los siglos a lo largo de la historia la quien la prescribió pues fue precisamente dios el que es sagrado el que es eterno el que es el santo entre los santos por eso es que también aparte del nombre genérico o general como lo conocemos de biblia también a la palabra de dios se le conoce como sagradas escrituras no es cualquier escritura son sagradas escrituras porque ya decíamos que el que la dictó o el que las prescribió fue alguien que es santo entre los santos alguien que es sagrado entre lo más sagrado que puede haber en esta tierra y un tercer nombre con que se le llama también o le llamamos a la palabra de dios es precisamente ese palabra de dios en el evangelio de san lucas en el capítulo 11 versículo 28 jesús nos dice antes bien bienaventurados los que oyen la palabra de dios y la guardan en palabra de jesús en boca de jesús es llamada la biblia palabra de dios y es así entonces hermanos que la biblia es también llamada palabra de dios puesto que él nos habla directamente a cada uno de nosotros pero antes bien debemos saber que la biblia o que la palabra de dios o como en las sagradas escrituras como la hemos llamado también antes que ser un libro la palabra de dios es una persona es cristo mismo el que desde el principio de los tiempos desde el génesis ha venido hablándonos y todas las cosas que se han creado han sido hechas por él que es la palabra viva del padre y así nos lo dice el evangelio de san juan en el capítulo 1 cuando nos dice el evangelista que en el principio era la palabra y la palabra era dios de tal forma de que cuando nos referimos siempre a la palabra de dios cuando le llamamos biblia cuando le llamamos sagradas escrituras o cuando le llamamos palabra de dios más que referirnos a un libro en sí mismo nos estamos refiriendo a la palabra viva del padre que es cristo jesús que desde el comienzo de los siglos todas las cosas fueron hechas por él todas las cosas se hicieron por él y todas las cosas han sido afirmadas por él de tal forma hermanos que los tres nombres con que más conocemos a la palabra de dios es el nombre de biblia es el nombre de sagradas escrituras y es el nombre también de palabra de dios pero quiero compartir también con ustedes algo muy interesante de dónde surgen también los nombres de los diferentes libros de la biblia como ya sabemos la biblia está compuesta por 73 libros que forman una pequeña biblioteca como ya lo decíamos en el origen del nombre de biblia pero porque surgen o de dónde surgen los nombres o los diferentes nombres de la biblia en este momento vamos a compartir tres elementos que nos van a ilustrar a darnos cuenta de dónde nacen esos nombres con que se denominan a los distintos libros de la biblia tanto del antiguo testamento como del nuevo testamento los títulos o nombres entonces que se dan a los libros de la biblia se toman de estos tres elementos primer elemento el primer elemento que se debe tomar en cuenta para examinar de dónde nace o cómo se origina el nombre de determinado libro de la biblia es el nombre del autor el nombre del autor y el autor es a quien a quien se le atribuye la obra de haber escrito ese libro de tal forma que tenemos por ejemplo el evangelio de san mateo que se llama así por haber sido escrito por este apóstol de igual forma el evangelio de san juan el evangelio de marcos o el evangelio de san lucas este primer elemento nos orienta a darnos cuenta de que llevan este nombre porque fueron escritos precisamente por estos personajes o por estos agiógrafos que escucharon a dios o tuvieron experiencia con el señor jesús y llevan precisamente este nombre porque ellos fueron el que escribió o los que escribieron este este texto de algún libro de la biblia el segundo elemento que debemos tomar en cuenta aparte del nombre del autor es el nombre del destinatario o de los destinatarios es decir a quien fue dirigido este libro a quienes fue dirigido este libro si nos damos cuenta de eso y se estudiamos eso nos podemos dar cuenta de que precisamente de allí nace el nombre que lleva o que recibe este libro por ejemplo tenemos la carta por ejemplo de san pablo a los romanos se llama carta del apóstol san pablo a los romanos porque fue precisamente escrita para esta comunidad cristiana de roma y otras cartas también como la carta a los filipenses la carta a los colosenses cartas que llevan estos nombres porque precisamente fueron dirigidas a estas comunidades cristianas vea usted que no lleve el nombre del autor como el primer elemento como cuando mencionábamos a mateo como cuando mencionábamos a marcos a lucas o juan sino que en este segundo elemento el nombre del libro lo reciben en función de los destinatarios a quienes va dirigido este libro y es por eso que mencionamos por ejemplo a los colosenses a los filipenses a la comunidad de galacia comunidades que recibieron estos escritos del apóstol san pablo y que llevan su nombre precisamente y el tercer elemento que debemos tomar en cuenta para darnos precisamente cuenta de el por qué de los nombres de la biblia es el contenido del libro y el contenido del libro también nos va a dar luces para darnos cuenta del por qué lleva ese nombre el contenido del libro es interesante porque el contenido encierra la materia de lo que trata el libro el contenido de lo que trata el libro y es por eso de que podemos analizar libros como el libro de los reyes en el antiguo testamento que describen alguna lista de los reyes que tuvo el pueblo de israel durante mucho tiempo de ahí el nombre de el libro de los reyes primera de reyes segunda de reyes ya el nombre nos dice el contenido del libro ya el nombre nos describe o nos da una idea de lo que vamos a encontrar en ese libro y es así por ejemplo que podemos examinar otros libros como el libro del génesis cuyo nombre significa inicio o cuyo nombre significa también origen y eso ya nos da luces también para darnos cuenta de que ese libro nos va a hablar de los orígenes de la creación un origen teológico más que un origen científico es un origen teológico es decir un origen de todas las cosas donde ha estado puesta la mano de dios otro libro para darles también una idea del contenido del libro y que de ahí nace el nombre de el libro puede ser también el libro del éxodo el éxodo es un libro que narra la salida del pueblo israel de egipto hacia la tierra prometida y es así que el nombre de éxodo precisamente quiere decir eso salida y nos narra pues la salida del pueblo israel de la esclavitud a la libertad del pueblo esclavizado por los egipcios a la tierra prometida y podemos también estudiar cualquier otros libros por ejemplo el libro del deuteronomio un libro cuyo nombre quiere decir segunda ley y nos narra que precisamente el contenido de este libro el recuerdo o el repaso de la ley del decálogo dada por dios en el monte sinai al pueblo de israel como una segunda ley como un segundo recordatorio de lo que dios quiere o de lo que dios pretende de su alianza con su pueblo y finalmente también para darles otro ejemplo el libro de los números el libro de los números es otro libro que encontramos un nombre no en el autor precisamente no en los destinatarios sino en el tercer elemento que ya mencionábamos en el contenido del libro y que contenido nos da el libro de los números el libro de los números el contenido que encontramos es precisamente como un censo donde se nos comparte o donde no se nos narra los nombres de hombres y mujeres que componían el pueblo israel dentro de cada una de sus tribus de las 12 tribus de israel entonces queridos hermanos ya sabemos por qué los distintos libros de la biblia que son 73 llevan ese nombre puede ser que sea por el autor puede ser que sea por el destinatario o puede ser que sea también por el contenido que llevan querido hermano hemos compartido esta pequeña reflexión acerca de los nombres genéricos con que llamamos a la palabra de dios y hemos compartido también con usted tres elementos que nos pueden ayudar a darnos cuenta del por qué ese libro o otro libro lleva ese nombre que puede ser por su autor que puede ser por su destinatario o que puede ser también por su contenido démosle gracias a dios pues por esta primera reflexión que hemos estado compartiendo la palabra de dios para nosotros como dice el salmo 119 que es el salmo más largo de la biblia es para nosotros lámpara que ilumina nuestros pasos luz que ilumina nuestro sendero para que nuestro pie no tropiece en piedras pidámosle al señor en esta tarde que nos ayude que nos dé luz para comprender su palabra que nos dé entendimiento que nos dé sabiduría que nos dé la gracia del espíritu santo para profundizar en estos misterios hermosos de la palabra de dios donde se nos narra a usted y a mí nuestra historia de salvación que el señor le bendiga amén hermano muy muy bonito mensaje que importante es reconocer la historia que tenemos dentro de las sagradas escrituras en por qué nosotros mencionamos este estos nombres y por qué la historia de ellos entonces creo que es una importancia para nosotros como cristianos conocer cómo el señor instruyó cómo el señor puso a esas personas para podernos transmitir ese mensaje de salvación muchas gracias hermano wilson por este mensaje y seguimos en sintonía con ustedes mis hermanos para que podamos aprender aún más de lo que el señor nos trae día con día y sin despedirnos también tenemos que recordar que nuestra madre maría siempre está junto a nosotros y es por eso que juntos le vamos a decir esa salve diciendo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén muchas gracias mis queridos hermanos por su sintonía y les esperamos en los siguientes programas de palabra vida bendiciones hasta pronto